¡Siempre el rey! ¡Arranco, compañero, arrancó! ¡El caballo de José Montespecie! ¡No lo vean! ¡Ahí está! ¡Equí va con la flor! ¡El hombre que va con el Brasil! ¡Le está haciendo la busca a su compañero! ¡Ahora cortó para el lado del campo! ¡El al azar! ¡Pantilacruzaba el gacilero! ¡Le ha ganado! ¡Al caballo de José Montespecie! ¡El caballo de José Montespecie! ¡Ahí está Reno Villagrán! ¡Ahí está Reno Villagrán! ¡Salió! ¡Salió el obrero! ¡Se está acá! ¡Se le encontró! ¡Que venga para reiteración! ¡El vecino alto ya de Capacá de Campo! ¡Arrancó señores! ¡El caballo de la portinera de Maurio! ¡Ahí está! ¡El Daniel Carmoso! ¡El Brasilero! ¡El marabro! ¡El noche del color y del coraje! ¡El viquito repiando el hongo de Maurio! ¡Le cambia la lonja! ¡Lo cargó! ¡Lo volvió a carriar! ¡Sigue! ¡A la tierra! ¡El caballo de Cónova! ¡Dámino miraba a Lugo Caranta! ¡Que largó el caballo! ¡Dámino a su lecho! ¡Se arrancó! ¡Mucho carajo! ¡Mucho carajo! ¡Cuidado ya lanza! ¡Ayú! ¡FascodascodWeeelleeconi! ¡Parece que se quiere lograr! ¡Pórenle un 5.0 más! ¡Kornero que la guitarra y la caballo de Louerzo, diga! ¡Ahí están los brasileños señores! ¡Esto tiene un arrozصціico! Presenta V parliamento ...123, gracias, fábrica de bolsa 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 del Totoraj... ...echan un saludo ayer, sintiando el que veló por ahí, arrancó la camina de Bogati, ahí está el duero, se afianzó, se va pateando la gestora de la mierda, y de la ley... ...y de rectificación, y calcí, por el 750, arrancó señores, el vinguito de Walter Walvio, de la fortinera de Walvio, de Banchilla Brasil... ...y de abalazos, se han inventado, buscan para los 3, se han ratado en la cara, ahora, lo va buscando con arroz, acá, cruz, se comoda... ...el brasileño, ahí están los brasileños, señores, salió el pubista defendiendo el lomo, calzado de 3, el gantea bolista, el reno prolijito lo sigue esquireteando, hombre, bueno... ...buenas noches a todos... ...y se ordenan a felicitarlo también, él realmente me detendió muy pero muy bien, en el gancho cruce como lo estaban... ...salió, salió del 3, señores, salió del paro número 3, caballo gateado, ahí está el hombre de Brasil, vamos, brasileño viejo, vamos, ahí está la gineateada... ...es buena, es buena, vamos, que la va peleando, vamos, que llega, no va a ser mal, no va a ser mal... ...el brazo en alto del humo caramba, señores, me voy con el saino, el dueño del campo, lo están tanteando... ...con la materia del reino Villagran, en el paro número 3, caballo de Gustavo Viches... ...presenta esta monta, PANCO de la Nación Argentina, tarjeta de agronación, tarjeta de crédito nativa, PANCO Nación... ...me voy, señores, con el reino Villagran... ...me voy ya con una cara de todo el rato, el dueño del campo, ahí está el reino Villagran, señores, el hombre de Brasil... ...caballo que baja de Villascazú y de Gustavo Viches, tiempo de gine... ...mejores jineteadas... ...por Improducciones, presenten las mejores jineteadas... ...el caballo de Gustavo Viches, tiempo de gine... ...el caballo de Gustavo Viches, tiempo de gine... ...el viejo de la flor, el hombre que baja de Brasil, está haciendo la busca de su compañero... ...ahora cortó para el lado del campo, el alazar, patina cruzado, el brasileño le ha ganado... ...al caballo de José Montespecie... ...ahí va a pedir alargar y largó, y largó el brasileño, y largó Rimbabuza... ...queando como caballero se trataron los palos, arrancó la vuelta... ...con este triste compromiso que tiene Jesús María con la patria y sus juglares... ...y sus canales, y sus cantores, y sus poemas... ...adelante este espectáculo, gracias también a Raúl Vichescas... ...que son los que van a tener que entrenar el campo... ...ahí vemos los paisanos que se van acercando... ...con los retos pavos del coronel... ...y Gustavo Salimón de Carmen... ...con la tropilla de Tobiano... ...el cantorio de Carmen de Areco... ...Picasso Soberos... ...en la tropilla de Picasso... ...Alejandro Galiñano de General Paz... ...y los señores... ...me acompaña el pasador de Florida... ...Gustavo Ullón... ...gracias Cacho... ...vamos a ver si se va a hacer la... ...la gala... ...es de un paisano... ...con prosacia israelí latina... ...seguirá a vida... ...ahí nos vamos a ir despidiendo... ...para que vayan dando la vuelta al campo... ...eh, pasador... ...en homenaje... ...a la querida provincia de Buenos Aires... ...señoras y señores... ...es Córdoba... ...el país... ...y aplaude... ...a los hombres y a caballo... ...a los héroes anónimos... ...los héroes sin medalla... ...el canto argentino... ...a ver, país... ...por este... ...la tropilla de Estrada... ...quiero que den una vuelta al campo... ...porque estas son nuestras canciones... ...la patria se hizo a caballo... ...se... ...la patria... ...cumpliendo su rol... ...capital... ...y lo que levanta... ...de la patria... ...que es una de las provincias... ...de Buenos Aires... ...de diferentes lugares... ...la vuelta al campo... ...de atrás de la batería... ...de país... ...y con los versos del pasador... ...noche de provincianía... ...donde los versos... ...dan cría... ...y en la forma más sencilla... ...a donde una estrella... ...brilla... ...hay... ...hay... ...los... ...todos... 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 ...y estoy mirando... ...a un... ...blanco y azul... ...que ilumina... ...como el fuego del mar... ...y que algún día... ...va a florear... ...hace el... ...y... ...los blancos... ...los paisanos... ...con la trama por detrás... ...ahí... ...y lo ponen... ...y se están en esta pieza... ...están en esta madre del país... ...españa... ...señor intendente... ...hay caballo de José Monta... ...en el overo... ...en el overo... ...bayo que está montando... ...en esta ocasión... ...me voy al palo número 2... ...ahí va a pedir... ...largar y largo... ...y largo el brasileño... ...y largo el rino... ...de este año... ...el juego... ...sacará a sus conclusiones... ...es por qué... ...comenzamos ya... ...con esta triste... ...de los sentidos... ...que tiene... ...Jesús María... ...sus cantores... ...y sus poetas... ...está el Zairo... ...que lo viste inestear... ...Corto vea el caballo... ...se resbala... ...pero ilo español... ...cora y coleha... ...cora y coleha... ...lubo le al bardo... ...no le habla синero... ...ahí está el tender... ...no le puede abrir... ...lo pierdo... ...puedes observar... ...señores... ...los he aprendido... ...el brasileño... ...el reino... ...el rey de Villagran... ...el rey de Villagran... ...el silenero... ¡Gracias!